Música De lares que con el tiempo Historias vienen guiando De vanado que se lleva Los años que van pasando Y la paleta recién Los sueños siguen tejiendo Empeine el trama bien Sustento de mi trabajo Mádejas de sentimientos Que brotan del cerro Macón Templador que no se quiebra Palo del hilo en las manos Y guarnicia de mi piel Adornan nuestros regazos Cabeza y cuña se quiere Herencia de antepasados Carilla que va labrando La experiencia de aquel niño Y hoy que ya no es un muchacho El arte ya está prendido Mádejas portando al cien Al indio con su resabio La vaca me dice también Al hombre y al artesano Música Un día centra el fuego de El frío del arte sano Arte Quien hace pa' qué El pueblo Luz a su mano Un día centra el fuego de El frío del arte sano Un saludo para Canoacito Desde Barcelona Música